Bueno, te vamos a empezar a trabajar con integrales triples, ¿sí? Primero, antes de entender eso qué significa o cómo uno lo puede aplicar, vamos a aprender, digamos, netamente, algebraicamente, cómo se puede hacer, ¿sí? Y eso ya nosotros lo sabemos hacer. Pero nosotros ya sabemos hacer integrales dobles, donde a ustedes salgan, acá algo, dos integrales, acá les salga una función f de x, y, y acá les salga alguna orden de integración, de x, de y, o de y de x, lo que sea, y acá le ponen acá algo, acá algo, acá algo, y acá algo. Eso ya sabemos cómo se hace, ¿no? Integra uno con respecto a la primera variable que está acá, entonces es integración parcial, luego por el teorema fundamental del cálculo, evalúa el de arriba menos el de abajo, lo que le dé, luego lo integra con respecto a y, y lo evalúa el de arriba menos el de abajo, y le da un valor numérico, ¿listo? Ningún problema. Yo pienso que no es difícil imaginarse cómo hace una integración, donde ahora les salgan tres integrales, y acá les salga de y de z, ¿sí? O sea, simplemente sin así, digamos, ponerle un certificado, mecánicamente o neográficamente, pues se hace lo mismo, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar una función de tres variables, y vamos a tener tres integrales, vamos a tener acá una integral triple, acá voy a tener una función que ahora dependa de x, de y, y de zeta, acá voy a tener, acá pueden salir muchos órdenes de integración ahora, ¿no? Puedo tener de x, de y, de zeta, puedo tener de x, de zeta, de y, puedo tener de y, de zeta, de x, de zeta, de zeta, de x, de y, o de zeta, de y, de x, ¿sí? Acá salen seis combinaciones porque hay tres variables, ¿sí? Cuando teníamos dos variables, salían dos, ¿verdad? Que tenemos tres variables, salen seis, ¿no? Las posibles combinaciones que pueden hacer ahí, ¿no? Pero entonces vamos a ver que no, pues, o sea, sin importar, después vemos, como les digo, el significado más adelante de la clase, pero volvamos netamente a aplicar, o aprender cómo se revolvería en integral si sale así, ¿sí? Y bueno, acá saldría una cosa acá, otra cosa acá, 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 y acá, ¿listo? Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer algunos ejemplos de integrales triples, manejando un poquito como la idea que yo pienso, que ya la tenemos bien instalada en la cabeza, y luego le empezamos a dar como aplicación, a ver eso cómo se puede trabajar, ¿listo? Bueno, ahora simplemente vamos a resolver integrales triples, entonces el enunciado del ejercicio va a ser así, resuelva, resuelva las siguientes integrales triples. ¿Listo? Pero bueno, yo voy a hacer uno o dos ejercicios, y ustedes hacen el resto. Entonces, voy a colocar acá, primero, entonces vamos a hacer, por ejemplo, este ejercicio, entonces, espérenme, el antiguo que no se hable ahí del libro. Un precio razonable. Que viene muy activo en el chat, ¿no? Lo que pasa es que yo miro el chat tarde, y no sé ya de quién está hablando. Bueno, entonces vamos a hacer, por ejemplo, el primer ejercicio, del libro. De la sección 14.7 estamos trabajando, entonces sería esta, por ejemplo, la integral triples, de acá serían, 2, 4, acá serían, menos 2, 2, acá serían, menos 1, 1, y la función sería, x más y, más z, y acá, de x, de y, de z. Profesor, una pregunta, lo normal sería que obtengamos, en los extremos, funciones de las dos primeras, integrales, y en la última, así constante, ¿no? Exactamente, sí, digamos que sería lo común, pero vamos a empezar con el ejemplo más básico, que es que todos sean constantes, ¿sí? Y luego le ponemos lo que usted dice, ajá, sí. Exactamente, así es. María Alejandra Joy, a ver cómo llegó al final. ¿Listo? Entonces, bueno, voy entonces a resolver esa integral, y a ver cómo haría uno, siguiendo las ideas, que uno ya más o menos ha manejado. Entonces, nada, pues integro con respecto a la primer variable, que está acá, que es x, ¿no? Acá tengo la variable x. Entonces, integro con respecto a x, entonces voy a hacer la primera integral, con respecto a x. Entonces, acá quedan los dos integrales, de afuera, integral de menos dos a dos, y voy a resolver esta primera, la que está más adentro, ¿no? Esa es la primera. Entonces, integro con respecto a x, lo demás es constante, entonces la integral de x sería, x cuadrado sobre dos. Más, la integral de y, ¿cuánto sería? Yx. Yx. Más, y la de z, pues también sería z de x, porque eso es la constante z, ¿no? Listo, ya integré, y eso va evaluado entre menos uno, y uno. Y me queda de y, y me queda de z. Ahí integré con respecto a x. Como integré con respecto a x, estos límites de integración, los voy a reemplazar en x. Sí, los voy a reemplazar en x. Voy a borrar acá este pedacito. Para poder seguir copiando. Listo, entonces el plazo límite de integración en x. Entonces me quedaría, voy a escribir por acá, la integral de dos a cuatro, de la integral de menos dos a dos, de. Ahora evaluó en, acá si lo tengo bien escrito, si está así. Al revés propio. Al revés, ¿cierto? Creo que lo copié mal. Algo momentivo que llegó Pinzón. Tarde. Sí, yo creo que acá lo copié al revés. Acá era menos, acá el uno va arriba y está el menos uno. El menos uno, bueno, entonces evalúo. En uno, entonces me quedaría, uno al cuadrado, sobre dos, más y por uno, más z por uno, y eso menos, ahora la función evaluada es menos uno. El menos uno sería, menos uno al cuadrado, sobre dos, más y por menos uno, más z por menos uno. Cierro, cierro, y allá me quedaría de y de z. Sí, y pues hago toda esa cuenta que está ahí. Entonces, sería la integral doble, perdón, sí, doble, ahora queda solo doble, dos a cuatro, luego menos dos a dos, y hago esa cuenta. esto sería un medio, más y, más z, esto da menos un medio, más y, más z. ¿Sí o no? Menos un medio, este queda positivo, ahí cambia el signo todo, este queda positivo, el menos lo vuelve negativo, este queda negativo, este menos lo vuelve positivo, este queda negativo, menos queda positivo. Queda así, de y de z. Y ahora pues empiezo a simplificar. Creo que voy bien, si algo me van a ir ayudando, ¿no? Entonces, bueno, este entonces se cancela con este, y me quedaría dos z, más dos y, ¿cierto? En el que la integral, de dos a cuatro, integral de menos dos a dos, de dos y, más dos z, de y, de z. Y ahí ya tengo una integral doble, de las que hemos trabajado acá bastante ya, ¿no? Y pues la integral normal, la variable que sigue acá, la siguiente integral que sigue, es esta de acá adentro, que va con respecto a y, presentando la integración, ¿no? Igual, la integral de dos hasta cuatro, de, intero con respecto a y, esta integral me haría entonces, y al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y la otra me haría, más dos z y. Eso evaluado, desde menos dos, hasta dos, de z. ¿Sí? Y pues entonces ahora, evalúo esa función, de menos dos a dos, perdón, de menos dos a dos. Entonces, reemplazo en lleno, porque intero con respecto a y, entonces me quedaría, la integral, de menos dos, perdón, de dos, creo que, de dos a cuatro, ¿ahí sí se ve? Sí. De dos a cuatro, de eso evaluado, entre menos dos y dos, entonces sería, valor en dos, sería dos a la dos, más, dos z por dos, menos, ahora evaluado en menos dos, menos dos a la dos, más, dos z por menos dos, y eso, del z. Y ahora, pues resuelvo lo que está ahí, acá me comí un paréntesis, es toda con paréntesis, hago esta cuenta, me haría la integral, de dos a cuatro, de acá me quedaría, cuatro, más cuatro z, y eso me quedaría, este me queda positivo, con este menos me queda negativo, menos cuatro, este me queda negativo, con este menos me queda positivo, más cuatro z, de z. Este cuatro, recancelar con este cuatro, este con este lado ocho, z, que me queda integral, de dos hasta cuatro, de ocho z, de z. Y esta es una integral, siempre, de cálculo dos, entonces uno la resuelve, y esto daría, la integral de esos z cuadrados, sobre dos, da cuatro z cuadrados, ¿no? Cuatro z cuadrados, evaluado, de dos a cuatro, ¿no? Esto daría cuatro, que multiplica a, evaluo en, en cuatro, entonces, sería cuatro a la dos, menos, evalúo en dos, dos a la dos, eso daría igual, cuatro a la dos de dieciséis, menos cuatro de doce, por cuatro, eso da cincuenta y seis, y entonces daría la respuesta, cuarenta y ocho, ¿cuarenta y ocho? Cuarenta y ocho, de cincuenta y ocho, profe? Cuarenta y ocho, sí, tienes razón, estaba pensando, que acá estaba catorce, pero era doce, cuarenta y ocho, listo, diez seis, menos cuatro, doce, doce por cuatro, cuarenta y ocho, y listo, eso es todo, entonces mecánicamente uno ya lo sabe hacer, después le damos al significado, listo, vamos a hacer otro, eso estaba muy fácil, porque todos los límites de integración eran constantes, digamos que eso no tenía con mucho problema, pero eso es un buen primer ejemplo, vamos a hacer entonces otro, listo, segundo, entonces, a ver, vamos a mirar acá en el libro, este todavía tiene bañas ahí, vamos a hacer entonces, el tres, del libro, y ese lo van a hacer ustedes, a ver hasta donde llegan, y yo pues si algo lo les ayudo ahorita, va la integral de cero a seis, de cera, ya, creo que ya va, integral, de cero a seis, la integral de cero, a seis menos x, la integral de cero, cero menos x, menos y, creo que así, seis menos x, seis menos x, menos z, entonces yo diría que eso tendría aquí así, como de y, de z de x, vamos a ver, de y de z de x, ah, hay que hacer esa, entonces pues cada uno lo haga, a ver como puede, háganla hasta donde llegue, y si hay algún problema, ahorita yo igual hago en el tablero, Carreño, Giorgi, entonces bueno, traten de hacer esa integral triple, como les digo, a ver como les salga, y ahorita pues la corregimos, si hay algún problema, alguna cosa, pero que que ven a que el resultado, les había dado el anterior, que, el anterior 48 creo, vale, entonces para confirmar aquí conmigo, gracias, listo, 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 ¿Que si falta un 1? Ah, pues realmente no falta Porque si no va, si uno no lo escribe Pues ahí va el 1, ¿no? O sea, acá Acá ese espacio en blanco quiere decir que ahí hay 1, ¿no? Pero pues no hay que escribirlo ¿Sí? No hace falta Ya sé como cuando uno coloca X, ¿no? Ahí no va ni... Ahí va el 1, pero pues uno no lo escribe Pero sí, ahí hay 1, que no se vea Si esa es la pregunta, no, no sé Ahí está Bueno, acá le voy a ver y me dicen cuánto da Ahí le voy a dar un ratito y voy a traer un poquito de agua Yo lo que sé, así es, pues No es difícil, pero se tardan un poco escribiendo Ahí le voy a dar un poquito ¿Se va a dar un poquito de agua? No es difícil, pero sí, voy a dar un poquito de agua ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no! No, 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 pero no, no, no. Gracias. 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 ¿Sí? Y pues sustituyo, entonces me quedaría la integral de 0 a 6, la integral de 0 a 6 menos x, de y, desde arriba, nos seguiría 6 menos x menos z, menos y abajo, que sería cero. Entonces nos quedaría así. De z, de y. Y pues haría aquí una integral doble normal, de las que ya hemos trabajado, ¿no? Lo integro eso. La integral de 0 a 6. ¿Me integro con respecto a z? entonces sería 6 menos x eso es una constante por z podría hacerlo la integral de 6, 6z menos la integral de x, xz o también lo puedo hacer, tomarlo todo completo como una sola constante, 6 menos x y la integral sería 6 menos x por z igual está bien, es lo mismo acá con la distributiva, aquí haría lo mismo menos la integral de z sería z al cuadrado sobre 2 y eso de x bueno, he evaluado desde 0 hasta 6 menos x y eso de x entonces voy a evaluar, no tengo que evaluar en z en z lo voy a reemplazar por eso que está allá entonces sería la integral de 0 hasta 6 de 6 menos x perdón, 6 menos x y multiplica a z lo cambio por 6 menos x menos 6 menos x al cuadrado sobre 2 menos z lo cambio por 0 entonces da 0 ya le evalué en 6 menos x ahora menos esta función cambiando z por 0 entonces 0 daría 0 y 0 acá daría 0 entonces no se va a razonar entonces no se va a razonar solo 6 menos x de x hay algo de operación que está ahí bueno, eso es lo mismo que tener la integral de 0 a 6 de 6 menos x al cuadrado menos 6 menos x al cuadrado sobre 2 y al hacer esa resta de fraccionarios que está ahí eso da si yo a 6 menos x al cuadrado le resto 6 menos x al cuadrado medio pues da 6 menos x al cuadrado medio a esto lo estoy quitando la mitad entonces sería la integral de 0 a 6 de 6 menos x al cuadrado de x y pues ya veía que solamente es la integral entonces pues la hago saco el medio la integral hago la distributiva de eso resuelvo el producto notable 36 menos 12x más x al cuadrado de x y eso va de 0 hasta 6 y ahora resuelvo esa integral que está ahí resuelvo esa integral que está ahí y obtendríamos 36x menos 6x al cuadrado más x al cuadrado sobre 3 y eso todo evaluado de 0 a 6 y al hacer la evaluación de 0 a 6 pues eso tendríamos que dar ah bueno con el un medio creo que había un medio por fuera ¿no? ¿cierto? ¿cierto? eso sería un medio por ahí fuera me parece ¿cierto? sí eso eso entonces da un medio la evaluación evaluada en 6 entonces acá me queda 36x6 menos 6x6 a la 2 más 6x3 sobre 3 menos evaluada en 0 pero evaluada en 0 acá me da 0, 0, 0 entonces no lo voy a colocar solo va a quedar así igual a un medio de esto si ustedes se fijan 6 a la 2 es 36 o sea que estos dos son iguales entonces estos dos se cancelan ahora 6 al cubo ahora queda 6 al cubo 6 al cubo es 6 por 6 al cuadrado 6 sobre 3 da 2 entonces quería 2 por 6 al cuadrado o sea 36 por 2 pero 36 por 2 el 2 lo puedo cancelar con el 2 de afuera entonces da solo 36 ¿sí? da 36 y terminé ¿sí? esto es 6 por 6 a la 2 sobre 3 esta división da 2 lo simplifico con este 2 entonces solo me queda 6 a la 2 que es 36 y bueno entonces sería 36 ¿está bien? listo perfecto entonces como lo ven eso no tiene ningún complique uno ya lo sabe hacer solo que sale una variable más pero uno la trabaja igual vamos a hacer uno último vamos a hacer uno último y ya pasamos como a darle significado a hacer otro tipo de ejercicios y ver eso como para que puede servir ¿listo? entonces vamos a hacer otro vamos a hacer el quinto del libro que sería el tercero de nosotros y sería ah ya no sería nada ¿no? el tercero sería la integral triple otra vez de 0 a pi medios de 0 a y cuadrado y de 0 a y y la función es coseno de x y perdón coseno de x sobre y y el orden de integración es de z de x de y a ver traten de hacer esto esto es una y eso también es una y bueno háganle pues entonces traten de hacer esto a ver cuánto les da el primero límite de integración es de 0 a pi medios de pronto no sé bien pero es de 0 a pi medios el otro es de 0 a y cuadrado el otro es de 0 a y y la función es coseno de x sobre y de z de x de y a ver cuánto les da eso es de 0 a pi medios hagan ese de pronto si es un poquito más largo y si hay algo con estatística lo hacemos en el tablero a ver cómo se hace en el tablero Gracias. O sea, ¿ustedes están viendo todas las clases o hay alguna clase en las que estén detenidos por los laboratorios y eso? No, profe, en ninguno, pues yo estoy viendo todas a la par, así que no sé. ¿Pero no tiene ninguna de laboratorio? Sí, yo sí estoy viendo física 3, pero entonces el laboratorio lo seguimos viendo normal, entonces no sé qué decirle. ¿En el laboratorio qué? El laboratorio lo estoy viendo normal. ¿La normal cómo? ¿Virtual? Sí, voy ahí, profesor. Pues es que usted dice normal, lo normal no es que sea virtual o sí. Pues sí, pero pues ahorita en virtualidad lo normal es que sea cada 15 días en la sala virtual y así. Bueno, pero es que digamos que se puede librar porque ahí las prácticas no serán tan, pero bueno, hay carreras que sí están atoradas, ¿no? No hay ninguna que sea atorada por un laboratorio que no pueda haber. Porque hay carreras que ya están. ¿Quién sabe? ¿Los de geología? Los de geología. Los de geología. ¿Acá no hay nadie de geología? Pero en química también. No, no, profe. ¿Dale? ¿Só que estudian? Ingeniería de química, profesor. Pero no veo laboratorio, sino como hasta octavo semestre. Ah, pues yo le voy a preguntar porque yo soy de la escuela de química. ¿Cómo que estudian? Ah, pues no sé, profe. Aunque quién sabe, tal vez esta semana, esta semana tengo laboratorio, quién sabe si llegue a tener o no. Entonces, el miércoles a las seis de la mañana. Después de eso tengo clase con usted, entonces le doy el dato. Ah, bueno, eso, eso. Después de que compre mi regalo de cumpleaños también, ¿no? Sí, sí, profe. Le va a llegar por correo. Espérenlo bien juicioso. Hola electrónico, espero que no, ¿no? Y si no llegue, se apro. Bueno. Sí, en química, he escuchado que ahí han tenido problemas, pero como que los van a posponer, ¿no? Le mando un sticker y me arriesgo. Yo le mando un cero y me arriesgo también. Profe, pero hasta donde yo tengo entendido, los de microbiología sí están en paro. ¿Dónde qué? Los de microbiología. Sí, los de microbiología están en paro, sí. Yo creo que todos los de medicina deberían estar en paro. ¿Por qué? Es una cuestión compleja realmente. Los de medicina y los de enfermería creo que estuvieron en paro, pero... Yo me declaro impedido para hacer el ejercicio. No, pero sí, profesor, es que la situación ahorita con los de salud está compleja. O sea, exactamente, rehizo a ellos realmente, porque nosotros no nos vemos tan afectados, pero es que ellos sí. Pero es que usted como, digamos, como rector o como decano de facultad de la orden, le manden a los chinos al campo de guerra y que demoran allá. Sí, sí, es como... Tampoco. Sí, es verdad, es verdad, es difícil. Pero yo tenía entendido que los de medicina y enfermería ya algo les habían arreglado. Pero a los de microbiología sí no, están todavía en paro. Ayuden a buscar la vacuna para el COVID. Y tienen materia de química y no las están viendo, pero ya como que están arreglando cómo regresan. Pero las materias de microbiología sí no las están viendo. Profesor, pues mire que yo tengo una amiga que estudia química pura y pues ella me ha dicho que a pesar de que, bueno, lo ideal sería que ellos estuvieran en los laboratorios presencial, ellos pues les ha tocado verlas así. Pero ya que lo menciona, no sabía que estaban como queriendo hacer paro por eso. Entonces, me toca preguntarle también a ella a ver qué tal. Es que yo no sé, lo que pasa es que esto, como les digo, en microbiología sí, yo sé que yo pienso en una materia de química y están en paro en esa materia de química. Pero lo que pasa es que la escuela de química ya había llegado a un acuerdo con los laboratorios. Y eso tenía entendido yo. Pero la escuela de microbiología como que no quiso acogerse a esos acuerdos y entró en paro, entonces está en paro. ¿Sí? Bueno, José, bueno, no sé si la palabra... El caso es que no están yendo a clases, ya llevan como más de un mes y no a clases. Entonces, pero creo que la escuela de química ya tenía sus acuerdos, que los laboratorios se recuperaban no sé cuándo, no sé bien cómo era la cosa. No, profesor. Imagínese, todo el tiempo que se llevamos atrasados y todavía entrar en paro otra vez, sin virtualidad, se ha vuelto horrible estar en la universidad durante estos días. Sí, pero pues como ustedes dicen, gracias a Dios, pero por lo menos... Uy, sí, sí. También por eso, pero... Pues uno no puede comparar a la larga, la educación presencial a la virtual, ¿no? Pues sí, en muchas cosas, es verdad, sobre todo en... Bueno, digamos, las clases de cálculo no tanto. Digamos, la matemática tiene como esa... No sé si ventaja o desventaja, pero... Es de buena, ¿no? Es mecánica. Es mecánica. O sea, necesitamos el tablero y ya. Uy, les dijeron que todos lo hacen ahí porque sí. ¿Cómo? ¿Quién? Pura mecánica. No, no, no. No, no, o sea, es un decir. No, profe, pero a mí sí me dio muy duro esto, cambiar de presencialidad a virtualidad. Porque pues soy léntica para entender las cosas, entonces cuando voy a hacer ejercicios siempre me gustaría tener a alguien ahí, un tutor o alguien a quien preguntarle para cualquier duda. Eso sí, es verdad. Lo que usted dice es cierto. O sea, la clase digamos que no tanto. O por lo menos, yo no sé cómo son otras clases, pero por lo menos, si estuviéramos presenciales, la cosa más o menos sería igual. El tablero, yo acá. Bueno, la única diferencia es que ustedes están ahí y yo los podría estarles pegando, estarles sacudiendo si están durmiendo, estarles... Pero acá puede ser más difícil eso, ¿no? Curo bullying. Qué agresivo, profe. Uy, no, el presencialidad sí lo sentía yo más. Profe, pero ¿sabe qué? En el partido que va a perder. En el partido no lo fumamos. A las canillas. Una de las cosas que sí me gusta de virtualidad es por lo menos las clases grabadas. Entonces, es como mi apoyo. Si no tengo a quién preguntarle, entonces con las clases grabadas puedo defenderme más. Eso es verdad, eso es una ventaja. Pero lo que usted dice también es verdad, que uno no tiene a quién preguntar. En algún momento uno le pregunta a un compañero, estudia junto. Uy, sí, profe, pero es que es muy complicado porque todos tienen horarios distintos, tienen trabajos amatoriosos. No, es que no puedo porque tal cosa. O no es que tal cosa. Entonces, uno tiene que estarse aquí. Sí, sí. Es difícil, es difícil. Donde estuvieron conferenciales, ya hubiéramos jugado un poco de partidos. Me la pasaría después de clase estudiando a otras horas, pero bueno, lástima, no se puede. Pero bueno, eso hace parte de toda esta cosa. Y sobre todo me parece que la motivación, porque uno en el salón con los compañeros, si uno se aburre, pues le tira un borrador en la cara al otro, le amarra el bolso de la silla, se entretiene y se despierta. Pero uno ahí solo a veces de pronto se aburra. Un clásico. O una empanada bien mela mientras va al baño. Exacto. Todo eso hay que hacerlo. Eso son placeres de la vida. Un parte de la experiencia. Exacto. Entonces, eso es lo malo que uno se pierde, ¿sí? Nada como jalar el bolso y llevarse el pupitre. Exacto. Y no solo eso, sino que digamos que eso no está, o sea, aunque no pareciera, pero eso ayuda a que uno entienda mejor por qué uno está contento, ¿sí? O sea, en algún momento uno se activa y, bueno, cuando sea de acuerdo, o no, 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 porque no te estoy explicando. Pero en un momento de vea chance uno molesta al compañero y se ríe, y eso le ayuda a uno a que esté más atento a la clase y todo el cuento. En vez de estar uno ahí como, ay, sentado. Pero bueno, todo eso es discutible y todo el cuento. Pero al menos podemos tener la clase, digamos, normal. Ay, profe, imagínese los primíparos. Qué pecado. A ellos les toca, no, díganme, a ellos les toca muy complicado. Demasiado complicado. De hecho, mi hermano inició el semestre pasado y me dijo que lo tuvo usted de profesor. Ah, ¿sí? Sí. Yo a Lake Fist de 500. ¿Qué es el hermano? Bueno, se llama Juan Esteban Aguilar, pero pues somos hermanastros. Entonces, él me dijo que, él me lo recomendó porque me dijo que vio clases con usted. ¿De qué es de Texas? ¿De Álgela? Calculo uno. Sí, señor. Bueno, eso tengo entendido, pero. Pero yo no. No, lo que pasa es que yo no estoy conociendo tanto a mis estudiantes como antes por la virtualidad, ¿no? Yo, digamos, acá no conozco a ustedes los que hablan. Y porque le hemos dado su país de comer fútbol, dígalo. Ay, sí, claro. Y porque, y los que escriben, digamos Kevin León, no tengo ni idea de quién es ni le conozco a la voz, pero ya más o menos es el tipo de ser humano que es con lo que escriben. Entonces, yo me acuerdo de él. Y de ustedes me acuerdo, de Darlie, de Christian, de todos los que hablan más o menos de Diego, de Sarmiento. Ay, profesor, pero dígame si alguna vez se ha conocido a otra persona con mi nombre. ¿Cómo? Dígame si alguna vez se ha conocido a otra persona que se llama igual que yo. Darlie, sí. Yo se he conocido bastantes, Darlie, Dios mío. En cambio, yo no. O sea, es muy pocos las personas que encuentro. O sea, realmente es que se han sido dos, se han sido muchas. No, yo sí me he encontrado bastantes por todos lados. Uy, Dios mío, en todas mis clases tengo una Darlie. Yo en el colegio tenía una compañera que llamaba Darlie. ¿Usted conoce algún Luis David Darlie, aparte de mí? Ay, no, profesor. Pues conozco a alguien que se llama Luis y estudia matemática pura, pero David no. ¿Y Luis David era combinación menos? No, no, no. Ese sí es muy poco. Eso sí es. Dígame. Era mi combinación única, ¿sí o qué, profe? ¿Cómo, cómo? Combinación única, ¿sí o qué, profe? La única, hermosa. Dígame, la mía, mi segundo nombre es de Lenin. ¿Hay qué? Usted lo que va es por el camino del éxito, pa. Lo que es. Alguien con mi apellido es uno Madariaga, nunca había conocido el Madariaga, y espero nunca volverlo a conocer. Profesor, ¿usted cuando se iba a jugar fútbol con sus estudiantes, qué apostaban o qué? ¿A qué jugaban? Un puño en la cara. Un puño en la cara. ¿Le echaban plata? La pola, la pola ahí abajo en la 25. Un puño en la cara. ¿Ya crees que viene ni siquiera la litra? La litra, claro, o la limonada, o algún puño. Cuando había pasado un puño en la cara. Ah, yo pensé que iba a usar el parciar, el quiz. Que pierdan el plazo, pero Macancha no es abuso. Pues no sé, pues no dio dos pies a vaina. No, 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 esa Macancha no daba ni él para uno. Sería ser uno abusivo, pasamos. Entonces no. Les quitaba yo la plática de los milonados. Les quitaba lo del Metrolínea. Lo del Metrolínea. Propia que engaña, no lo apostaba porque sabía que perdía. No, mentira, propia. Acá, aunque no parece, hay más de unos que yo te hacen un pico, pero es camuflado. No dice nada porque sabe que donde hablan. No, no tiene nada que decir. Sí, pues también. Hay varios, pero hay que saber la cañita. Apello. Yo te los apeo, oye, mal. Hablan los que no me conocen de la cáncer. Los que me conocen están en calladictos, allá no dicen nada. Pero bueno. Bueno, todo eso es como les digo. Pero bueno, afortunadamente podemos tener la clase. Y como les digo, hay carreras que tienen laboratorios que están entrenados. No hay que ver cómo se hace. La escuela de química tiene arreglos de la clase, pero creo que con la tecnología no va a usarlo más fuerte. Pero bueno. Pero igual también pelle que en algunas clases se luna en el PDF, ¿no? ¿Cómo? Igual les pelle porque en algunas clases se luna en el PDF y ya. Ojalá todas las clases fueran como la suya, profe, que explican bien y todo. Pero hay unas que lo dejan a uno más embalado. No, y ojalá todos los que fueran de ustedes. Ustedes no han visto algunas clases que tengo. No, son pesadísimas. Nadie habla. Yo hablo solo. Les pregunto. No dicen nada. Ustedes no. Uy, profe. ¿Cómo así? Uy, qué boleta. Zapelo, zapelo. Profe, ¿de qué grupo? Zapelo. Yo creí que en sus clases creí que todos sus clases creí que... Y que sáquelo, profe, sáquelo. No, no crean. Y yo también los entiendo porque las clases que son así se necesitan a las de 10 de la mañana. O sea, los grupos que son para las 6 de la mañana, en general son los que casi no hablan, no nacen callados. ¿Qué es lo que es el sueño? Están durmiendo, bro. Están en la clase grabando y a mimir. Exacto. Cogan a la clase y se echen a dormir. Exacto. Hubo uno que se quedó dormido ahí y se le prendió la cama de todo y iba a despedirlo así. Y esto, pero no hablan, yo les pregunto, digan tal y no dicen nada. Y no, profesor. Pues mire, yo como estudiante admito que hay clases que no me soporto. Pues una de ellas, la verdad, y es análisis de variables. No puedo, no puedo con esa clase, me aburre demasiado. El profesor explica fatal y ahí no sé. Es de las peores materias que estoy viendo ahorita. ¿Y la verdad es 6 de la mañana? Las veo a las 8, las veo a la misma hora. Y me estoy despierta y trato de poner una tensión al profesor, pero no, no, no me da. Mira, es difícil. Como les digo, yo también tengo una, sobre todo como les digo, a las 6 de la mañana, yo he tenido lo que yo, virtual, 4 cursos a las 6 de la mañana y casi, solo hay uno que les digo que sí. Este semestre tengo uno de química, del PB6, martes y jueves a las 6 de la mañana, que ellos sí participan. Pero los otros que he tenido a las 7 de la mañana, no, eso es muy difícil. Y les toca, no, yo les digo, y les digo, no. Y entonces la clase también se pone, hasta para mí se pone pesada. Porque yo hablo ahora y no me contestan ni eso. Pero, por ejemplo, con ustedes, la clase es re bien. El curso de cálculos que tú eras, esta hora también la clase iba bien, participar. Los cursos de Álgara que he tenido, casi todos también bien, participan. Mira calidad, profe, mira calidad. Torre, ¿no sabes con quién está tratando? Por calidad, papá. Hay un curso de Álgara, este de Mestre, que tengo a las 10, que tampoco casi me participan. Y ese sí, no sé por qué, porque a las 10, pero... Y yo les dije, porque aquí ya me dijeron, no me acuerdo qué pasó, dijeron... Porque es después del desayuno. Y ya sueño. Yo les dije, ay, yo es que con mi curso de cálculo 3, porque alguien vio una clase de ustedes, uno de ellos, que era de ese, pero uno vio una clase de cálculo 3. Y yo, no, por ejemplo, esa clase es chévere, si hablan y tal. Y yo les digo, pues sí, yo con ellos disfruto mucho. Y dijeron, es que con nosotros no. Yo les digo, pues les voy a decir la verdad. Con ustedes no disfrutan tanto como ellos, porque ellos sí hablan, participan, y ustedes no dicen nada. Eso, profe, me parece muy bien. Eso, profe, orgulloso de ti. Parece re duro, profe. Esto les da ecuaciones, profe. Qué bien es. Tienes que decirles, los de cálculo 3, esos son los que me van a quitar el invicto en la cancha. Eso. Sí, claro, que yo le digo más. Bueno, ¿cuánto les dio estas cosas? Estamos hablando mucha chacha. Me dio dos pi. Profesor, la verdad es que yo no lo terminé, porque me quedé en la segunda integral. ¿La segunda integral? Bueno, vamos a ver. Toca hacer trigonométric, sustitución dos. ¿Sustitución? Ay, qué pena. Y la tecobio, profesor. Por partes, por partes dos veces. Ah, por partes. ¿En qué partes? Por partes sí hay que hacer como dos veces, por partes por ahí sí. Bueno, vamos a hacerla, vamos a ver las que sea puntual, a ver cómo la cosa. Entonces, bueno, dejo la primera integral, la de más afuera, que es esta, luego la segunda. Y bueno, voy a hacerla de la mitad. Ah, entonces voy a integrar con respecto a zeta. O sea, que todo eso es constante. Entonces, la integral de lo que sería zeta. Coseno de x sobre y. Y eso es valor de 0 a y de x de y. ¿Listo? Entonces, la variable que integré fue zeta, ¿no? Entonces, reemplazo en zeta. Entonces, me quedaría reemplazando en zeta. La integral de 0 a pi medios. La integral de 0 a y cuadrado. Reemplazo zeta por y, ¿no? Y. Coseno de x sobre y. Menos, la de más afuera, pues, da 0. Entonces, no lo voy a colocar. Entonces, queda de x de y. Y hay que, y tenemos que hacer esa integral, ¿no? Esa integral que está ahí, se ve rara, pero si usted lo analiza, va a integrar con respecto a x. Entonces, las y son constantes. Acá es como si tuviera 2 y 2. Entonces, esa integral no está tan difícil. ¿Cómo se hace esa integral? U igual a x sobre y, y hace la sustitución. Exacto. Entonces, haga de cuenta que esta integral, en vez de, y es constante. Estaba de cuenta como si tuviera 2 coseno de x sobre 2, por ejemplo. Sí. Y eso está fácil. Solo hacer una sustitución u igual a x sobre 2. O sea, en este caso, podemos hacer una sustitución u igual a x sobre 2. Profe, ¿cuánto da esa integral? ¿Esta? Sí, ¿cuánto da? Da como... La integral de 0 a pi medios de y de 2 por el seno de y. De y. Diga, como y seno de... Sí, que se confirma con él. De y, ¿no? Algo así. Vamos a hacerla despacito. Para verificar. Entonces, voy a hacer esa sustitución. U igual a x sobre y. Y tengo que tener cuidado porque voy a derivar con respecto a x, ¿no? Voy a derivar con respecto a x. Entonces, la derivada de u que es normal. Sería de u. Y la derivada de x, acá 1 sobre y es una constante. O la derivada de x que sería de x. ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, y por de u es de x y reemplazo. Ah, entonces y por de u es de x. Entonces, voy a reemplazar acá. Entonces, voy a borrar esto. Ahí simplemente hay que ir con respecto a x, ¿no? La derivada de u de u, la derivada de x sobre y. 1 sobre y es una constante, la saco. Y la derivada de x de x. Entonces, reemplazo. O sea, me queda la derivada de 0, aquí medio. De, voy a dejar acá la integral así sin escribir nada. Y voy a reemplazar. Me queda y coseno de x sobre y es 1. x sobre y es 1. Y de x es y por de u, ¿no? Acá paso y para allá. De x, de x, entonces es y por de u. De x, acá no voy a colocar todavía nada. Porque si no cambia la variable de integración, los límites cambian. Entonces, cuento. Entonces, simplemente lo voy a dejar así. Por favor, la última es de y. ¿Es de y? Ah, bueno. Ah, sí, sí, sí. Y ahora, pues, hago esa integral que está ahí. Entonces, voy a organizarlo un poquitico más. De la integral de x a lo que sea que va acá. Y por y de y cuadrado. Por coseno de u. Por de u. Por de y. ¿Sí? Ahora, entonces, voy a hacer la integral que queda acá en la mitad. A ver, y cuadrado es una constante. Entonces, la puedo sacar de la integral. Sí, sí. Y la trajo para acá. Y tengo que integrar solo coseno de u. La integral de coseno de u, pues, es seno de u. Entonces, la integral de seno de u. Entonces, me quedaría la integral de cero a pi medios. De y cuadrado es de y cuadrado seno de u. De y cuadrado es de y cuadrado seno de u. Pero ahora, revuelvo a la sustitución y me acuerdo que u es x sobre y, ¿no? U es x sobre y. Entonces, me quedaría la integral de cero a pi medios de y cuadrado seno de x a u. Y ahora sí coloco los límites de integración. Que si no estoy mal, eran de cero a y cuadrado, ¿no? Sí, ya. A y cuadrado de y. Si yo recuerdo, yo estaba integrando con respecto a x, ¿no? Tenía el de x. Ese fue que resolví. Entonces, reemplazo estos límites de integración en x. Voy a reemplazarlos en x. Y ya la integral de cero a pi medios de y cuadrado por seno de y cuadrado sobre y. Menos. ¿Vanita? Profesor, rey, simplifica de una vez, ¿no? Bueno. Sí, seno de y. Entonces, simplifico de una vez. Seno de y, ajá. Menos, y ahora evalúo en cero. Cuando x vale cero. Entonces, me queda seno de cero, que es cero, por y cuadrado cero. Entonces, solo me queda esto. De y. Y tengo que hacer la integral que está ahí. Ahora, esa integral, ¿cómo se hace? Por partes. Entonces, u igual a y cuadrado, de b, seno de y. Entonces, hay que hacerla por partes. Hay que hacerla por partes. ¿Cómo se hace por partes? Entonces, hago u igual a y cuadrado. Y de b, igual a seno de y. De y. Entonces, de u sería la derivada de esto, que sería 2y de y. Y b sería la integral de eso, que sería menos seno de y. Y entonces, la integral sería igual, la integral de cero a pi medios, de y cuadrado seno de y. Sería igual, u por b. U por b sería este por este. Entonces, sería menos y cuadrado por seno de y. Menos la integral. Ahora, coloco las dos de abajo, ¿no? Sería menos 2. Acá queda más, entonces. Entonces, 2y, coseno de y. De y. Sí, estoy haciendo integración por partes, nada más. ¿Cómo es la cosa? Acá coloco u por b, que sería y cuadrado por menos coseno de y. Eso va acá. Menos la integral de ahora los dos que quedan acá. Yo tenía u y de b, ahora coloco de u y b. Ahí los coloqué con el signo que queda positivo. Bueno, ahí está. Y esta hay que hacerla por partes otra vez. ¿Sí? Ahora hay que hacer esa otra por partes. Voy a hacer, saco el 2 de la integral, el 2 queda por acá. Y voy a hacer la integral de y. Coseno de y. De y. Otra vez por partes, y eso quedaría como. Vamos a ver, voy a tratar de hacerlo rápido, así me sale. Yo creo que queda el y. Seno de y. Menos la integral. Y acá habría colocado el contrario de este, que sería 1. Y la integral de este, que sería seno de y. No sé si sea así. Profesor, integrando por parte de la mente. ¿Ah, sí? Casi. Sí. Menos y, seno de y. Más la integral de seno de y, y. Más la integral de seno de y, y. Ah, pero solo se equivocó en los signos. Sí, por eso, pero búchalo. Ah, pero igual que le den. ¿Qué le den? ¿Por qué me equivoqué en los signos? Yo creo que no. ¿Sí? Sí, porque es u por b, entonces le queda y por menos seno de y. ¿Por qué menos seno de y? Porque sí. La integral de coseno, ¿cuántas es? Ah, mentira, no, sí, 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 está bien, está bien. Ah, bien, ¿cierto? Sí, es así. Uy, no, no, no. Uy. Lo mostro. Uy, ya, no, que loco. Miren a ver. Deja de desconfianza con el problema. Con tu argumento, bro. Bueno, y creo que está bien, revisen, a ver. Y esto da y, seno de y, menos, y la integral del seno, así, menos coseno, con este queda más coseno. Y eso lo reemplazo acá. Revisen bien, a ver. De pronto me equivoqué. Y entonces la integral completa sería, esta integral que era la que estaba, voy a escribirla toda porque ahí se pierde un poco la idea. De cero a pi menos de y cuadrado seno de y, de y, sería igual a menos y cuadrado coseno de y, más dos veces la integral esta, que es la que está acá abajo. Y, seno de y, más coseno de y, más coseno de y, eso va a evaluar desde cero a primero. Sí, está bien esta, ¿cierto? Yo creo que sí. Bueno, entonces borro acá y ahora pues reemplazo lo que está ahí. Hay que tener cuidado porque acá se van a decir preguntas cosas raras. Entonces, evalúo, a ver, voy a evaluar en pi medios primero. Échale, voy a evaluar en pi medios. Cuando yo evalúo en pi medios, coseno de pi medios me va a dar cero. Entonces, esto se va a cancelar, ¿cierto? Coseno de pi medios se va a cancelar. Entonces, acá solo me va a quedar ese término. Seno de pi medios da uno. Por y, llévale pi medios también, da pi medios. Por dos, da pi. Entonces, solo me queda pi. Cuando evalúo en pi medios me queda pi. Ahora menos. Ahora la función es evaluada en cero. Cuando evalúe el seno acá en cero, me va a dar cero. Entonces, este se me va a eliminar, ¿cierto? Acá, cuando llevo en cero, me cancela todo este término. También se va a eliminar. Se va a eliminar este, entonces solo me va a quedar el de acá. Coseno de cero es uno. Por dos, pues dos. Entonces, sería pi menos dos. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Ahí con cuidadito reemplazar su sentido y cuando le tienen que dar eso, y esa es la respuesta. Aquí menos dos. Bueno. Y así se resuelve la integridad triple. O sea, el proceso es ese, ¿no? Como les digo, hasta ahora no hemos puesto el significado de nada, eso que representa, qué quiere decir, para qué sirve nada. Simplemente, si aún le colocan esa cosa así, usted ya sabe cómo se resuelve. ¿Cierto? Y empieza por la integridad. Listo. Bueno, eso es todo hasta ahora. Ahora sí vamos a tratar de darle un poco de significado a eso. Y para eso, pues, vamos a ver las limitaciones que tiene eso. Y aunque tiene algunas limitaciones, también los beneficios que tiene. Ponganme cuidado a lo que va a pasar. Voy a borrar y voy a tratar de explicar eso cómo se puede utilizar. Voy a hacer muchas cosas que pronto antes no he dicho. Pero de pronto alguien ya se había dado cuenta. Profe, yo tengo una pregunta. Eso no se puede graficar, ¿cierto? Gráficamente no podemos ver una integral de tres variables, ¿no? Exactamente. Eso es lo que iba. Gráficamente ya se pierde. Geométricamente ya no uno ve. Bien, entonces, ¿qué era lo que uno empieza haciendo, digamos, en cálculo 2? Uno en cálculo 2 empieza haciendo esto. La integral de A hasta B, de F de X, de X. Y eso le representaba a usted, acá en un plano cartesiano, colocaba la función F y colocaba acá el intervalo AB. Y le representaba el área bajo la curva, ¿cierto? Pero la función era positiva. ¿Cierto? Perfecto. Hasta ahí está bien. ¿Verdad? Ahora, lo que vimos nosotros en el cálculo 3, hace unos clases, fue que ya uno puede colocar un integral de aca. A puede colocarse en la región R. Puede colocar ahora una función que dependa de dos variables. Acá coloca de A. Y eso lo que iba a representar era en tres dimensiones. Usted colocaba acá la dimensión Z y acá colocaba otras dos. X y Y. Y usted tenía por acá una superficie. Por acá tenía su región R pintada por acá abajo. Y este doble integral lo que representaba era el volumen que hay bajo la superficie KF, la gráfica de F, determinada por esa región R. O sea, ese era el volumen del sólido que está por acá. ¿Cierto? Y hasta ahí vamos bien. Ahora, si yo miro y meto ahí ahora la integral triple, ahí creen que llega una compañera así, Lina Salazar. Ahora, si yo meto la integral triple, pues ya carecería de sentido, ¿sí? Entonces, algo que es bien importante es esto. Mira, acá yo pongo los límites de integración AB, y esa es la región que va acá abajo. La de región R, que en ese caso sería un intervalo AB. En este caso yo pongo la región R acá en la integral doble, que sería una región en el plano cartesiano. Ahora, si yo pusiera la integral triple, voy a poner acá la integral triple, y acá voy a poner en vez de R, para no decir una región D como algo en tres dimensiones, porque hay que colocar alguna letra. Y acá coloco una función F de X, Y, Z. Acá tengo de X, que es un diferencial de longitud, acá de A, que es un diferencial de área, pues acá debería colocar un diferencial de volumen, ¿sí? Yo creo que eso no es difícil como de uno creerse eso, ¿no? Y, pues, si uno sigue más o menos la idea de estos dibujos, voy a borrarlos de arriba. ¿Uno qué debería colocar? Colocar acá una variable, acá arriba, una variable, qué sé yo, digamos, W, que va a ser la variable dependiente, y abajo van a ver tres dimensiones que no es la variable independiente. Entonces, acá abajo debería ir una región o algo, que fuera de R3, bueno, de tres dimensiones, ¿sí? Acá coloco un intervalo de una dimensión, acá coloco una región de dos dimensiones, y acá abajo debería colocar algo que fuera de tres dimensiones, ¿no? Un sólido. Por acá es un sólido, hay una cosa de tres dimensiones. Bueno, algo así, y debería ver acá, quedaba una curva, y ver qué hay abajo, pero como eso ya está en cuatro dimensiones, pues no se puede hacer. Lo que estaba diciendo Darley, esto queda en dos dimensiones, este dibujo, este queda en tres dimensiones, si yo fuera a hacer algo para representar esto, me quedaría como algo en cuatro dimensiones, y eso pues ya no se puede pintar, ya no hay como dibujarlo, ¿sí? Pero la idea más o menos siempre es esta, y eso sí nos puede servir para algo. O sea, el chileo, que es lo importante acá que se puede sacar, aunque acá sí no puede hacer ningún dibujo, pero sí se puede sacar algo, que es lo siguiente. Cuando yo hago la integral sencilla, la integral que está acá, la región que queda abajo es un intervalo, ¿cierto? La región que queda abajo es un intervalo, o en lo que, o en lo que, ¿cómo se dice eso? O integro con respecto a un intervalo, digamos, ¿sí? Y es ese intervalo que está acá. Cuando tengo una integral doble, integro con respecto a una región que está acá. Ahora, si tengo una integral triple, aunque yo no sea como es, va el dibujo allá, estoy integrando con respecto a un sólido. ¿Eso está claro para todos? Sí, profe. Entonces, daría algo como sólido. Eso es como lo importante. Ahora, basado en esa idea que está ahí, ya sabiendo que eso no se puede dibujar, ¿no sería la figura sólida entre otras figuras sólidas? No, eso no se puede pintar. Porque usted acá a cada punto lo puede llevar a algo, ¿no? A cada punto porque está plano. Entonces, usted a cada punto lo lleva a uno, digamos, de forma vertical. Pero usted tiene un sólido, usted acá tiene, digamos, este punto donde lo lleva, y el que esté más arribita, donde lo lleva, y el que esté más arribita, ahí no hay cómo, ¿sí? Pues uno se puede inventar de alguna forma, pero ya es inventado, ¿sí? Ya que represente algo como real, ya eso como que se sale. Pero uno podría inventarse alguna forma de representar eso. Oiga, profe, ¿y eso que dicen cuando que la cuarta dimensión es el tiempo? Sí. ¿Eso sí lo utilizan? Pues yo nunca he visto eso que lo utilicen en este contexto, no. Pero dicen que la cuarta dimensión es el tiempo, sí. Pero para hacer una gráfica acá, todas las dimensiones son como de longitud, ¿sí? Ahora, tratar de graficar algo así no podría ser. Sería más bien como, ¿cómo a mí se me ocurriría hacer una gráfica de la cuarta dimensión para el tiempo? Digamos, cada punto acá, este sólido sería en el tiempo cero, ¿sí? Y que en el tiempo uno ese sólido cambiara por otro, y que, pero ya eso sería como otra cosa, ¿sí? Y en el tiempo dos el sólido se formó otra cosa, y cada punto se envió algo diferente. O algo así de pronto pudiera ser, pero eso ya es muy raro, ¿sí? Eso ya es, uno tratando de ver cómo lo podría representar, ¿sí? Listo, listo, profe, siguiente. Ya, bien raro. Nosotros nos vamos a quedar hasta acá, en representación a mano, con marcadores, o uno imaginarse cómo podría ser una gráfica, eso no da, pero pues uno podría inventarse cosas, ¿sí? De alguna forma, de pronto, ver cómo identifica los puntos, pero ya eso sería un poquito raro. Aunque hay algunas formas, como les digo, raras, ya uno pierde, pierde de vista cómo podría ser eso. Pero sí, hay formas ahí. Bueno, como les digo, pero no, no vamos a ir hasta allá, nosotros vamos a tratar de sacarle algún provecho, aunque ya sabemos que no se puede pintar de alguna forma, le podemos sacar provecho a lo que les estaba diciendo acá. Que cuando tengo una integral sencilla, yo acá lo que tengo abajo es un intervalo, cuando tengo una integral doble, lo que tengo acá es una región r, plana, y cuando tengo una integral triple, que esta región t que está acá abajo, que era acá abajo, es un sólido. ¿Eso para qué nos va a servir? Esto nos va a servir para lo siguiente. Si ustedes recuerdan, cuando teníamos una integral sencilla, y yo voy a hacer esta integral, de a hasta b, de dx, ¿esto qué resultado me botan? x se evaluó entre b ya. Ajá, o sea, b menos a, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿ese b menos a qué es? El delta, ¿no? Sí, pero, o sea, digamos, en el dibujito, ¿qué representa ese b menos a? Si yo veo el resto a, ¿qué representa? ¿Una sumatoria? La distancia. La distancia, o sea, la longitud de este segmento, ¿sí? Sí. Eso representa la longitud de este segmento, cuando yo tengo la integral de a hasta b, y solo dejo de x, es la longitud de este segmento. Eso es la integral sencilla. Ahora, la integral doble, yo tengo la región de a, y solo dejo el de a, y no coloco acá nada. ¿Qué me representa esa integral? El área. El área. El área. ¿Cierto? El área de la realidad de a. Entonces, siguiendo esa, perdón, siguiendo esa idea, sin entrar en mucho detalle, el límite, y eso, porque, pues, eso ya lo hemos trabajado mucho para volverlo a hacer. Entonces, si uno tiene la integral triple sobre un sólido de, y no coloca nada acá, sino coloca la de b, pues, ¿eso qué daría? El volumen. Exacto, haría el volumen de este sólido. Volumen. Entonces, haría el volumen del sólido de que está acá. Entonces, O sea, que eso sería una forma alternativa de cuando nos piden el volumen, en vez de hacer la daula, hacer la t. Exactamente. Entonces, eso es como una fórmula alternativa para el volumen del sólido. ¿Sí? Nosotros acá llamamos en integral doble, vimos cómo se podría hacer, ¿no? Que era la integral doble, y acá colocó una función, sería el sólido generado bajo la gráfica de f, determinado por un arreglo en plan a r sobre el plano a x y y. ¿Sí? Esto es más general. Esto es más general. ¿En qué sentido es más general? Para ver que esto es más general, esto, primero voy a hacer un ejemplo que esto es lo que les dije, que pronto alguien lo había notado, pero yo no les había dicho. A ver, entonces, para eso vamos a hacer algún recuento acá de algunas cosas que ustedes ya sabían. Por ejemplo, si ustedes tienen, en cálculo 1, ustedes tienen esto, perdón, en cálculo 2 tienen esto, pues este es el área bajo la curva f, ¿no? Este es el área bajo f. O sea, sería algo como esto, el área bajo f. Pero si usted quiere hallar el área entre dos curvas, y acá no tiene esta f sola, sino tiene una g que además pasa por abajo, ¿en qué varía esa fórmula que está allá? Uno hace f menos g. Uno hace f menos g, y eso es como uno hace f menos g. Quedaría así. Ahora, esta integral doble que está acá también nos ayuda a calcular el área. O sea, que esta integral doble nos debería servir para calcular esa región. Pero, ¿cómo sería la integral doble? Si yo tengo la integral doble, y yo quiero calcularle a esa región r que está acá, que sería esta, pues esa sería una región de tipo 1, de tipo 2, no sé qué, ¿no? ¿Cómo sería de uno de los dos tipos? Voy a dejar el de x afuera, y voy a dejar el de y adentro. Así, ¿cierto? Los límites en x serían el intervalo a b, entonces serían de a hasta b. Y los límites en y sería la función de arriba y la función de abajo. Arriba sería f, acá iría f de x. Y la función de abajo sería g de x, y acá iría g de x. ¿Sí? Y esta fórmula que está acá representa esta área, pero esta fórmula también representa la área. Y sin mucho trabajo uno se da cuenta que estas dos fórmulas son iguales. ¿Sí? Porque si uno va a hacer esta integral que está acá haciendo mucho detalle, la integral, como no hay nada, la integral sería y, ¿no? Entonces sería la integral de a b, de y, evaluado en f de x, y g de x, de x. Y si uno evalúa, pues eso le queda la integral de a hasta b, de f de x, menos g de x, de x, que es la misma que tiene ahí arriba. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, esas dos cosas son las mismas. Igual pasa entonces con el volumen. Entonces vamos a hacer como una comparación igualitiva con el volumen. Entonces yo ya tengo que el volumen bajo una gráfica y no sé qué cosas es la integral doble. Bueno, acá el límite de integración, acá f, de x, y, vean, y esa es la integral bajo la gráfica de x, determinada por una raíz en r. Pero si yo quisiera el volumen entre, si yo tuviera un dibujo algo así, o sea, vamos a ver, puedo inventar. Si yo tuviera el volumen determinado por dos sólidos, digamos, acá va una superficie por acá, arriba, y acá hay otra superficie por acá abajo, de alguna forma, y yo quisiera el sólido que está en la mitad de los dos, pues yo tendría que hacer lo mismo. el volumen del sólido más grande menos el volumen del pequeñito. Entonces sería la función f menos la función g, igual que con las áreas, ¿sí? Pero entonces aquí ya tendríamos, ah, no, me interesa, pero nada, no, siga. Entonces sería igual, si yo no coloco acá ninguna superficie de abajo, sería esta integral, es el sólido bajo esta superficie. Pero si yo quiero hallar el volumen entre dos sólidos, y acá por acá otro y quiero el volumen por acá en la mitad, pues sería el volumen de f menos el volumen de g, ¿sí? El volumen del sólido afuera menos el y abajo, y haría el volumen intermedio. Entonces acá la fórmula cambiaría menos g de x y de a. Eso no lo hemos visto, pero eso se puede hacer trasladando la idea del área, ¿sí? Ahora, esa misma idea pues se puede trasladar acá, entonces acá yo podría colocar acá abajo la función g, acá la función f, y acá pues los límites de integración que vayan, y así como puedo calcular el volumen acá, lo puedo calcular con esta formulita que está acá. Sí, más o menos, ¿se entiende la idea? Entonces es una idea en general, ahorita vamos a hacer ejercicios y implos de todo eso. Sí, profe, ¿se entiende? Quedó claro. Sí, pero lo que quiero es que entiendas como la idea, sí, como la cosa. Entonces vamos a empezar a trabajar esta formulita que saca para calcular volúmenes, pero vamos a ver entonces con cuidado cómo se hace. ¿Listo? Vamos a ver esto con cuidado. Entonces vamos a empezar con algún ejercicio. Entonces, a ver, por ejemplo, este. Profe, pero cuando es de la segunda forma, cuando, o sea, ya nos explicó la primera que es con las áreas que se restaban las funciones y la segunda forma ya es hallando el volumen de la función que nos dan, por ejemplo. Pero entonces, ahí decía que pues tenía que ser los límites de integración. Si la función, ¿cómo es? Así es que creo que me estoy confundiendo, estoy enredando las dos. Porque la segunda, porque la segunda es, si tenemos límites de integración de la función para hallar el volumen, ¿cierto? Esos límites de integración ¿serían z o cuáles serían? Hay que tener en cuenta muchas cosas, sí. Entonces, pues depende. A ver, uno tiene la integral triple acá de b y que eso va a representar el volumen, ¿cierto? Eso es lo que teníamos hasta ahora. ¿Sí? Sí, señor. Ahora, igual como ya teníamos que en integrales dobles que no pueden poner el orden de x, de y, y de y de x, acá no pueden poner el orden que quieran. ¿Sí? De z, de x, de y, de y, bueno, de como uno quiera. Me parece a mí que el que más se usa, digamos, en el caso de los volúmenes, es coer primero de z, y bueno, de x y de y, sí, depende. Pero lo que uno normalmente hace es coer primero de z, y luego, bueno, acá sí puede ir de x o de y, dependiendo de lo que sea. Bueno, vamos a ver eso, cómo hace que depende de lo que sea. Si yo coloco de z acá en la mía, de primero, yo acá debería colocar la función de arriba menos la función de abajo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Colocaría la función de arriba menos la función de abajo. Ahora, los otros dos límites, ¿cómo lo coloco? Pues depende de la región R abajo que determine como esos volúmenes. ¿Sí? Entonces, la región abajo en el plano x y y que determina ese volumen que estoy calculando es así. Pues entonces, coloco el de x afuera, acá coloco dos constantes que serían a y b. Acá sería una función que depende de x y y. Pero acá, esta función de arriba de esta parte de la región son dos funciones también que dependen de x. Entonces, acá yo colocaría dos funciones que dependen de x. Los de x. Y acá, no sé quién, R de x. ¿Sí? ¿Arriba más o menos o no? Sí. Sí, ya lo sé, profe. Más o menos, sí. Entonces, acá coloca la función de arriba menos la de abajo. Eso es en el cuento de las funciones. Ahora, ese sólido está terminado por una región r también abajo. Acá coloco los límites de integración que corresponden a esa región r. Dos deben ser funciones que en este caso serían dos funciones que dependen de x. Ya yo colocaría de aquí. Y afuera colocaría dos constantes que serían a y b que pues estábamos de acá. ¿Sí? Más o menos sería ¿Cómo es un ejercicio, profesor? Vamos a hacer un ejercicio. Sí, sí, estos son ideas. Es que como, si pudiéramos hacerlo gráficamente sería mucho más fácil, pero como no se puede, entonces es más complicado. Claro, más complicado. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios como usted dice y ahí uno va. La aplicación es lo más difícil porque hay uno de la grange que está re agraste de los que sale el taller que usted dejó, profesor. Sí, hay aplicaciones, sí, es lo más difícil. Hay una demostración ahí con Riman que uno, ¿quién es Riman? Hay cosas, hay cosas, todo se puede, pero bueno, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios para empezar a aterrizar como todas las cosas que están ahí. Entonces, vamos a empezar a calcular volúmenes. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer alguno que esté por acá en el libro. No, este no, este tampoco. Dijo, no, ese no, es mucho para ellos, no, este es muy poquito, no, eso es que dijo que no es mucho y es uno del parcial. No, dijo que estaban fáciles. Estaban fáciles. Miren, no es porque están difíciles. No, no, no es porque están difíciles, sino porque no es lo que quiero mostrar, ¿sí? Estoy buscando un ejercicio que es esto, miren, el 21, por ejemplo. Encuentra el volumen B del sólido acotado por las gráficas, ese es el que quiero. Entonces, vamos a hacer ese. De la excepción 14.7 es el ejercicio 21. Vamos a hacer ese, a ver cómo sale. Uno primero, primero se echó una cruz, uno dice, Dios mío, salga. Entonces, vamos a hacer una cruz. Bueno, allá del sólido, voy a escribir el ejercicio, encuentra el volumen B del sólido acotado por las gráficas de las ecuaciones de las ecuaciones. Bueno, ese es el enunciado para que en el video quede, que yo sí el enunciado del ejercicio. y las ecuaciones son estas. Igual a Y cuadrado coma 4 menos X igual a Y cuadrado y Z igual a 0 y Z igual a 3. Entonces, bueno, hay que calcular el sólido que está encerrado por esas cuatro ecuaciones que están ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que pintar esas cosas que se van a llevar qué es. Entonces, pues, a ver, utilicen el ojo y pinten eso a ver si se pueden dar una idea de qué sólido es. ¿Sí? Pinten el, hagan el método y traten de ver qué sólido podría ser. Y ya ahorita compartimos entre todos, a ver, entre todos qué nos ocurre hacer ahí. Explotó el computador. Yo les aconsejo, yo les aconsejo que pinten de último, que no pinten lo de Z a 0 y Z igual a 3. Eso, primero pinten las otras dos. Sale como una M, profesor, así como la McDonald's. Ajá, pero lo están pintando en tres dimensiones. Sí, pues usted dijo que Z igual a 3, ¿no? Sí, 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 pero igual háganlo en tres dimensiones, háganlo en los dibujos de las curvas en tres dimensiones. A ver, entonces voy a compartirla, bueno, yo me voy abriendo GeoGebra mientras ustedes ahí tratan de imaginarse eso. GeoGebra 3D, ¿no? Ustedes tienen que trabajar todo en puro 3D. Ay, profe, yo lo descargué en el celular y me salen los 3D. Pero ya hay que... Entonces no sé si me quedó bien. Bueno, tiene que salirle algo en tres dimensiones, Darly, para que sea... Ay, sí, profesor, pero ya me hizo dudar de si me quedó bien o no. Bueno, vamos a pintar entre nosotros acá. Voy a compartirles entonces pantalla y vamos a pintar esas cosas. Ahí está el GeoGebra S, ¿no? Te voy a pintar la primera que sería X igual a Y a la 2. Eso es esa maravilla cosa que está ahí. Ay, sí me quedó bien. Bueno, dale la felicita entonces. Ah, no, ¿sabe qué fue lo que me quedó mal, profesor? Es que no lo hice más chiquito, entonces como no podía ver toda la función. Se hace como una elipse. Ya, ya, ya. Y ahora se me salió. Ah, bueno, bueno, está bien. Vamos a pintar todo el otro. 4 menos X igual a Y a la 2. Y está ahí pintado. Obviamente le vamos a cambiar el color a eso porque eso está muy feo, ¿no? Entonces le vamos a cambiar acá el color y le vamos a ponerlo azul. Vamos a cerrar acá. Entonces, bueno, si ustedes se pueden imaginar, bueno, ya la intersección entre esas dos como cosas es lo que está acá como en medio, ¿no? Sí, bueno, esa es la figura y la intersección es como un tubo ahí de papel higiénico en la mitad, ¿no? Sí. Ahora falta pintar las otras curvas que son 0. Como el que uno lleva para los viajes. Z igual a 0. Te diré, Z igual a 0 es el plano aquí. Entonces, vea, ahí corto por ese pedazo y Z igual a 3 y eso uno ya irle cogiendo el tiro a eso. Z igual a 3, ¿qué va a hacer? Otro plano por 3. Exacto, otro plano pero por 3. Entonces hago Z igual a 3 y eso me corta ahí. O sea, que el sólido que yo necesito hallarle el volumen es como el que está acá. No sé si lo pueden imaginar acá la mitad de estos dos planos y en medio de las dos curvas, ¿sí? bueno, voy a dejar de compartir un momentico. Uy, ese papel higiénico lo salva uno bastantes veces. ¿Uf? ¿Te las calles? Me imagino, me imagino, ¿no? Bueno, entonces para calcular el volumen uso las fórmulas que acabamos de aprender y entonces voy a empezar a rellenar. Entonces, échale ojo cómo se rellena. Bueno, yo ya tengo acá el volumen, ¿no? Entonces, la fórmula del volumen es la integral triple del coso de ese sólido de B, ¿no? Ya así. Voy a empezar a llenar eso, esa cosa que está ahí, los límites de integración. Entonces, como yo les dije, recomiendo que normalmente coloquen Z primero, pero depende del líquido, pues uno mira. Entonces, yo les digo que coloquen Z primero y entonces colocan la función de arriba, acá el límite de arriba coloca la función de arriba y acá coloca la función de abajo con respecto a Z, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es respecto a Z, voy a verles a compartir. Creo que sería el plano 3 arriba, ¿no? Exacto. Si uno mira en Z, en Z, en la dirección Z o en el eje Z, la función que está por arriba es esta, que es Z igual a 3 y la que está por debajo es esta, que es Z igual a 0, ¿sí? Entonces sería de 0 a 3, entonces. Sería de 0 a 3, exacto. Entonces ahí colocaría de 0 a 3. Yo colocaría la integrada acá. Colocaría de 0 a 3. Bueno, ya coloqué algo. Ahora las otras dimensiones debo colocar de Y de X o de X de Y. Entonces voy a mirar qué me sirve colocar primero alguna de las dos. Entonces voy a revisar otra vez el dibujo. Entonces, bueno, si ustedes lo miran en XY, que sería, voy a borrar un poquitico el coso este, el Z igual a 3, que no me está sirviendo de mucho. Si ustedes miran el corte abajo con el plano XY, lo que queda es, ay, ahí quedó perfecto. No. Quieto. Bueno, ahí. Es esta curva. El corte con el plano XY es esta curva que está acá. Así la ven, ¿no? Se la pueden imaginar. Sería eso. El 4 y la 2, 3 en 0. Exacto. Si ustedes lo miran, si ustedes miran eso que está ahí, recuerden que acá el eje X es el rojo y el eje Y es el verde, ¿no? Sí, profe. O sea, si uno quisiera ponerlo en el, orientarlo, pues como normalmente uno lo orienta, entonces déjenme borrar acá una cosa para que quede como uno lo conoce, quedaría girado así. Así se está. El eje Y es el verde y el rojo es el X, ¿no? Entonces las curvas se verían así, graficando normalmente, convencionalmente, como uno lo hace, que es el eje X, el eje X horizontal y el eje Y vertical. Entonces la región sería hasta la intersección de las dos curvas. Esta sería la región. Ahora, uno puede tomar entonces dos órdenes de integración, ¿no? Primero colocar de Y y luego de X o primero colocar de X y de Y. ¿Ustedes qué creen que vamos a colocar? ¿De Y? Colocar primero de X o de Y. Entonces vamos a votarnos con... De X. Yo puedo salir de Y. Bueno, yo empiezo de Y. Bueno, vamos a colocar entonces alguna de las dos y pues probamos cómo nos sale. Si se pone muy complicado, pues cambiamos y ponemos la otra, ¿no? Entonces vamos a poner primero... Bueno, dijeron que de Y. Entonces vamos a poner primero de Y. Entonces voy a colocar ahí en el tablero de Y y ya regreso acá. A ver, voy a colocar acá de Y de X. Es que si lo hacemos al revés, nos toca igualar las dos ecuaciones y sale más de Y. Pues vamos a ver. Porque se cortan, ¿no? Sí, vamos a ver. Entonces de X está acá, ¿no? De X lo bloquee al final. Entonces acá yo tengo que colocar la región de esa R que tenemos ahí ver horizontalmente de qué constante a qué constante va. Te vamos a mirar horizontalmente de qué constante a qué constante va. Entonces horizontalmente esa región que está ahí que la que queremos, la que estamos trabajando que es la intersección de las dos que sería como esto. Ah, espérenme. que sería como este pedazo otro, ese pedazo horizontalmente desde qué punto hasta qué punto va. Desde de 4 hasta 0. No, de 0 a 4, ¿no? Totalmente, o sea, el rojo diría desde 0 hasta 4, ¿no? Eso sería en el X. De 0 hasta 4. Entonces voy a colocar acá en el tablero, bueno, voy a colocar ahí. Ustedes confían en mi coloquia de 0 hasta 4. Coloquía de 0 hasta 4 en el eje X, ¿no? Y ahora voy a colocar en el eje Y que voy a colocar. Entonces en el eje Y verticalmente ¿qué coloco? Esos son los límites horizontalmente. Ahora verticalmente ¿qué coloco? La función de arriba y arriba y la función de abajo a abajo. Entonces, ¿qué hago? 4 menos X igual a Y al cuadrado de 3. Pero les pregunto, acá en esta región R ¿qué es esta? Verticalmente ¿qué función está arriba? 4 menos X igual a Y al cuadrado. O sea, ¿la roja o la azul? Juan Fernando. La azul. La azul va arriba. Eso no da igual. Entonces la azul va arriba pero en este pedazo. Sí, es que toca... En el otro pedazo va la roja. O sea, lo podríamos dividir entre verlo nada más de 0 a 2 o multiplicarlo por 2. O tocaría entre mirar cómo se cuadra cómo se mira pero me parece a mí no sé si ustedes están de acuerdo si es la dificultad ¿no? O sea, si yo miro la... Profesor, el profesor no pudo escoger un ejercicio más fácil para explicar. Es el primero. El profesor confía mucho en los otros que nosotros tenemos el lado. Muy bien dicho. Muy bien dicho. A ver, primero que todo olvidémonos de las patas largas que salen y solo centrémonos en esta región que está acá. En esta región que está acá. A ver, si ustedes miran esa región la parte de arriba de esa región es esta. ¿Están de acuerdo que esa es la parte de arriba, no? Sí, profe. Y están de acuerdo que una parte es roja y otra parte es azul. Sí. Entonces, se nos va a complicar sacar los límites porque hay un pedazo que es rojo y un pedazo que es azul. Pero ahora miren los invito a que hagan esto. Entonces, mágicamente yo acá porque eso va a ser pura magia yo voy a girar esto así. Y lo voy a cambiar de orientación. Así. Si yo lo tomo al revés de esta forma entonces si yo miro por arriba tengo una sola curva que es la azul y por debajo tengo una sola curva que es la roja. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí. O sea que es más fácil como cambiar el orden de integración no ponerse que... Por dx, por dy, yo les dije. Entonces vamos a poner dx o dy. Todos estamos como ¿Quién es ese? Porque no vamos a ver a qué es lo que está mal. ¿Sí? Para que vean por qué no lo puede hacer. Porque si uno le dice es por dx y dy pero le dicen así y uno lo hace y ve que sale y no sabe por qué el otro no es jodía. Entonces ya vemos por qué este tiene problema, ¿no? Porque verticalmente si como este orden por arriba tengo primero un pedazo de una función y luego otro pedazo de la otra. Entonces eso se está como complicando. Entonces vamos a tratar de hacerlo en los... En cambio acá se puede dividir, ¿no? O sea, primero una parte hasta el punto en que cortan y después hasta el otro punto. Yo en un punto pensé que era una suma pero es que estaba pensando eran las integrales solo de dos variables entonces me enredé y no dije nada. Y bueno, así también se puede. También se puede como está diciendo Darcy, mirar eso, mirar, partirla y bueno, también se puede. Pero vamos a hacerlo a la otra forma que era de x y de y, ¿no? En fin, digamos, entonces voy a borrar estos límites que están acá. Entonces como coloqué de x y de y, de y es la última voy a mirar verticalmente cuáles son los límites que está ahí. O sea, en y. En y vamos a ver cuáles son los límites de integración. Entonces acá está, yo ya giré esto y ahora y es la verde, ¿no? Y es la verde ahora, ¿no? Recuerden. Entonces verticalmente o en y, voy a decir lo mejor en y porque yo la giré, en y sería desde acá hasta acá que va la curva, ¿no? Sí, profe. ¿Cierto? ¿Y qué puntos son esos en y? O sea, estopila, no se confundan, ¿no? Así es en y, y es la verde. O sea, así es como la veríamos normal, pero dijimos que así no nos servía. Entonces vamos a cogerlas a lo ancho, pero acá pues uno tiene la facilidad geogra que uno lo puede girar para que le quede como en la orientación normal que a uno le gusta, ¿no? Entonces quedaría así. A ver así. Bueno, así. Entonces, en y que es la verde va desde esta constante que atraviesa acá hasta esta. Pero ¿cómo averiguo qué valores tienen esos números? ¿Las igualamos? Entonces hay que igualar las dos ecuaciones, ¿no? Entonces hay que igualar las dos ecuaciones y hallar el corte qué coordenadas tienen en y. Entonces ahora háganlo ustedes. Igual en las ecuaciones y diganme qué coordenadas tienen en y. Bueno, ¿en x sabe cuánto valen? En x es lo que teníamos, ¿no? O sea, esos cortes, esos puntos de corte tienen coordenadas x y y. ¿En x sabe cuánto valen? ¿En x no serían en dos? En x sería dos, ¿cierto? Acá parece que. Sí. No. Como que se ve, ¿no? Acá en x. Serían dos. Sí. Ahí serían dos. Pero los de jessi están como más. Pero está muy fácil, Le voy a poner cuidado a la magia, a las matemáticas. Ahí, a vista se ve que. Ah, no, pero por eso, pero para los de y. Bueno, sí, a vista se ve que es dos, pero digamos que uno no sabe a vista cómo se hace, pero usted tiene esas dos maravillosas ecuaciones que están acá. Y usted tiene que y cuadrado es igual a x y que y cuadrado es igual a cuatro menos x. Entonces, te igual a x es igual entonces a cuatro menos x. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso. ¿Y luego? Y luego, pues paso la x allá, entonces me queda dos x igual a cuatro. y entonces me queda que x es igual a dos. Si eso, algebraicamente ya sé el punto en dos cuánto es. Sí, profe, pero yo me refiero a y. Tranquila, dale y relájese. Entonces, x vale dos. ¿Cuánto vale? Todo es agresivo. Sí. Si x vale dos, ¿cuánto vale en y? Pues se emplaza y maravillosamente en esta ecuación a ver cuánto vale y. Le queda dos igual a y cuadrado y ahí sabe cuánto vale y. Raíz de dos y eso es uno punto cuarenta y algo. Vale raíz de dos, pero también vale menos raíz de dos, ¿no? Y ahí salen los dos puntos de corte. Este punto que está por acá y este punto que está por acá. Acá está el punto menos raíz de dos y acá está el punto raíz de dos. ¿Sí? O sea que en y verticalmente va desde menos raíz de dos hasta raíz de dos la integral, ¿está bien? Sí, profe, ya, ahora sí. Ahora sí, maravilloso. Entonces va en y desde menos raíz de dos hasta raíz de dos. Entonces voy a copiar acá. Menos raíz de dos hasta raíz de dos. Mx sería desde cero hasta dos. ¿Nx va de cero hasta dos? No, perdón, es que el punto de corte es en dos. Ah, el punto de corte es en dos, sí, pero vamos a ver, hay que despegarse tanto el dibujo. Ahora en x, en x es la línea roja, ¿no? La roja, la dimensión en rojo, que en este caso viendo la c sería vertical. ¿Sería la función de arriba? ¿Esta qué función es? Cuatro menos x. Ajá, es cuatro menos x igual a y cuadrado. Esta es la que debo colocar arriba y abajo debo colocar pues la que va por debajo, la que va por debajo es esta. ¿Esa función qué función es? Ay, profe, sí, está muy fácil. ¿Es lo que está muy fácil? Sí, es que me estoy, me es que se me estoy confundiendo más con el tema anterior, entonces. Sí, sí, pero tranquila, entonces la de arriba, o, o, es que de pronto, no sé si lo dejo, era así para girarlo o no sirva a girarlo, ¿no? Si es al revés, si la tiene así, si la llega a tener así, a ver, espera, ay, no, no me voy a quedar mal eso. Si la llega a tener así, pues es la función de la derecha y la de la izquierda y en vertical sería menos raíz de 2 igual, ¿sí? Si la tiene así sería lo vertical, que sería menos raíz de 2 hasta raíz de 2 y en el eje x sería la función de la derecha y la de la izquierda abajo, ¿sí? Pero acá uno tiene la facilidad de poderlo girar, entonces por eso lo giramos, ¿sí? Pero no sé si los confunda, ¿sí? No, profe, tranquilo, está bien, está bien. Bueno, si los confunda, entonces no verán a la línea, al revés, ¿no? Así, la de la derecha y la de la izquierda, bueno, pero bueno, ahí ya cada uno. Entonces, bueno, la función de arriba dijimos que era 4 menos x igual a y, ah, ¿yo qué les recomiendo? Yo la coloco como está, yo ya sé, ya la identifiqué que el azul es la de arriba, que es 4 menos x igual a y cuadrado. Yo lo que haría sería hacer esto, colocar arriba todo. 4 menos x igual a y cuadrado. Y ya sé que abajo va la otra y es x igual a y cuadrado. Yo sé que eso no está bien, pero yo coloco ahí y luego miro a ver cómo hago para arreglar eso. Y me quedo, a ver, voy a escribirlo acá en azul. 4 menos x igual a y cuadrado. Y acabo de ahorrar esto y me quedaría x igual a y cuadrado. Pero ahí tengo que dejar o x o y, ahí no puedo dejar y y es igual tampoco, tengo que dejar una sola función ahí, una sola variada. A ver, vamos a ver, 4 menos x. Ahora, ¿eso tengo que hablar en términos de x o en términos de y? Términos de y, profe. Tengo que hablar en términos de y, ¿cierto? Entonces, recuerden, si yo estoy integrando, vean, estos niveles de integración son de la segunda, del segundo diferencial que hay acá. Como tengo de x, ahí no me puedo parecer la x, tiene que aparecer la otra variable. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, como acá tengo de x, acá no me puede aparecer x, me tienen que aparecer esos y. Entonces, en ambas voy a despejar x. Vean, yo tengo 4 menos x igual a y cuadrado. Despejo x, me queda 4 menos y cuadrado igual a x. Entonces, arriba voy a colocar esta, que es la que queda dependiendo solo de y. 4 menos y cuadrado. Ya acabo por esta. Y coloco 4 menos y cuadrado. ¿Sí? Y abajo, la de abajo ya está despejada, x igual a y cuadrado, de igual a que está en 6 millones de y. Sería y cuadrado. Listo. Ahí está. Ahora, hay que resolver esa triple integral que está ahí. ¿Sí? Bueno, ¿qué tienen que decir? ¿Cómo? Lo complicado fue sacarla integral como tal. Sí, sacarla, es hacer el dibujo y sacarla y todo el cuento. Los límites de integración más que todo, profesor. Límites de integración más que todo, sí. Pero miren lo que es lo mismo que una integral doble, igualitica una integral doble. Una integral doble. Y en la del área, el solio generado, la función f, la función f sería z igual a 3. 3. Y acá colocaría de x, de y. Y la región r sería otra vez la misma región r y acá coloco la arriba y queda la misma. Cuando se resuelva la primera integral, acá le va a dar z. Evalúa en 3 y 0. O sea, daría 3. O sea, le va a dar ese ánimo de abajo. ¿Sí? ¿Sí se lo pueden imaginar, Ramón? Sí, pero pues sí. Sí, es la misma cosa, solo que acá está planteado integral triple. y con una ventaja de entregar el triple que necesariamente acá no tiene que ir 0. Acá puede ir, por ejemplo, 1. Entonces, ahí sí ya cambiaría. Ya no sería el área bajo 3. Sería el área bajo 3 menos 1. Y acá pues no necesariamente tiene que ir 2 constantes, sino pues una función acá y acá 0 y sería acá la misma de f. Pero si acá una función f y acá una función g, sería lo mismo que acá teniendo f menos g. ¿Sí lo que les decía crítica como lo del área? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, bueno. Bueno, Juan Fernando ya sé que sí, los demás. Juan Felipe. Ah, Juan Felipe, es que Sarmiento. Ajá. Los demás, Cristian, Darly, bueno, todos. Sí, profe, Hagamos otro profesor. Sí, vamos a hacer otro, pero la otra clase, Darly, porque cuando uno, tú sabes que cuando uno se, es que ya se acabó el tiempo. Oiga, profe, qué pena esto, usted que nos quiere tanto, ¿podría hacernos el favor de subir las clases pasadas, sobre todo las de polares? ¿Cuál es la clase de polares? ¿Cuál es la clase de polares? La de volumen, creo. Esas son las cuantas las de la semana pasada. Sí, sí, porque vimos coordenadas polares y una clase de esas fue ejercicio solamente, si no es la semana, entonces. Bueno, bueno, listo. Profesor, ¿nos podría hacer una explicación rápida de Riemann, que es que no me acuerdo eso, ese Pokémon que es? El miércoles, entonces, un ratico de pronto, un pedacito. Profesor, ¿no tiene clase, una clase de eso? ¿Grabado? Ah, yo tengo, sí, de cálculo 2. Pásenle el enlace, por favor. Ah, bueno, debe llamarse sumas de Riemann, esa cosa. Ay, en cálculo 2 lo expliqué, es pacítico. Ah, bueno, ¿a qué hora es que? ¿La hora de consulta? ¿La hora de consulta? Sí, profe. Es dos martes a las 4. Bien, bien, me sirve. ¿Marte a las 4? Excelente, apenitas. Bueno, entonces, algo me preguntan. Bueno. Profesor, ¿pero ustedes se reúnen por Zoom o por, es por Teams? Sí, con ustedes, Ah, sí. Pero cuando ustedes ingresen, yo les mando un enlace a Zoom, porque es que por Teams es muy feo. Ah, Sí, porque él es todo raro. Ay, profe, pero debería mandarlo más bien por WhatsApp, porque es que yo tengo que descargarlo para poder abrirlo y así. Ah, pues si quieres, también me sirve. Oigan, muchachos, una pregunta, cuando uno se le pierde la clave al correo institucional, ¿cómo hace? Le toca mandar un correo a... Le toca mandar un correo a... Es que literalmente es un correo especial, o sea, se ha presentado tanto ese problema que ya tienen un correo específico y alguien encargado para eso. Se coge, lo manda y como a la... a más tardar, al día siguiente ya usted tiene la contraseña. Pero sí tiene que estarla cambiando cada tres meses, porque... Ay, se joden mucho con eso. ¿Qué mames era eso? A mí me fastidia cada rato y siempre me olvida y como piden contraseñas todas complejas. Sí, todas aquellas que has... Para que fuera algo sencillito, pero... cosas más raras. Y no le deja uno poner contraseñas antiguas, que es lo peor. ¿Cómo le es? El toque está innovando. Como si uno guardara ahí, ¿quién sabe qué? El camino de la excelencia. Es algo que... Ahí yo guardo mis planes para bombardear a la CIA. Uy, que no me escucho. Bueno, entonces, ah, mira, ahí hay que irse con el llave. Mira, ahí hay que irse con el correo. Bueno, entonces, ¿qué le iba a decir esto? Nada, bueno, hagan este ejercicio. El miércoles seguimos con el muy cuento, vamos a hacer algún ejercicio más. Voy a darles algunas fórmulas de algunas aplicaciones que tienen las integrales triples, aunque, aunque geométricamente y gráficamente no se vean, se pueden utilizar para otros intentos en general, porque uno puede plantear el límite y que es algo integral triplo. Y eso puede pasar. Entonces, bueno, ahí le voy a dar algunas fórmulas de algo que ya hemos visto y de algunas pruebas nuevas, para que puedan recibir problemas. Usando como este mismo principio de la integridad triplo. Entonces, el miércoles seguimos con eso. Como saben, ustedes nunca van a la hora de consulta, pero hay hora de consulta a todos los martes a las cuatro. Entonces, si algo nos vemos allá, me preguntan, lo que tengan, hacemos a ver. Pero sí, profesor, ahorita fue que nos dijo el día y la hora, el reto era, pregúntenme por WhatsApp. No, yo le había dicho, pregúntame. Mira, Néstor, sí. Mira, Néstor, le voy a darle. No, me refería a que hasta hoy dijo la del día y la hora. Una vez, hace como dos, preguntó, y yo, profe, ¿qué tal? Y porque él no podía a la hora. ¿Sí o no, Néstor? Sí, 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 sí. Yo les había dicho, yo les había dicho. No, profe, no, usted dijo, pregunten por WhatsApp y uno le pregunta y lo he jamás ignorado. No, yo les contesto, pero ustedes saben que yo manejo al principio de que los dejo que me maten la cabeza y después les contesto. Entonces, tengo un chat de una persona de ustedes que no sé quién es, tengo como 17 mensajes y el último es, profe, no me ignoren, pero tranquilo que de pronto mañana le voy a hablar. ¿Haz usted? Bueno, mañana. Y por eso eres el colmo, de verdad. Bueno, entonces, si algo mañana lo vemos, podemos hacer más ejercicio de esto, lo que quieran, y el miércoles seguimos trabajando la misma cosa. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, hágale, mucho gusto verlos. profe. Profe, la clase, no se le olvide, por favor. Bueno, si algo me escribe, sin grafía. Pero, para que me ignare. No, 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 sí, le ignora uno. No es cuando me puche. ya cuando no lo busques, porque ya no encontró nada por ningún lado. Bueno, bueno. Bueno, profesor, así, hasta luego. Sí, sí, porque. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen día. Háganle, que le vaya bien. responsabilidad. .